Directamente tenían que dejar plata. Arranca pidiendo el sindicato de camioneros 2 millones de pesos. Termina con 500 mil pesos en 5 cheques. Pero todo esto tiene un capítulo inicial que es un audio. Vamos a escucharlo, dale. Sí, buen día. ¿Quién habla? Sí, buen día. Mi nombre es David. ¿David qué? David Tamola. David Tamola. Estamos de parte de Mario Villalba. Ok. De acá de Central. Sí. La está esperando desde hace un par de semanas que venga porque se comprometió que iba a venir. No, no, no. Yo me comprometí que iba a venir, iba a ir el día viernes 2 de la tarde. Sí. Bueno, él iba a entrar, me dice, vino Pontevera, le digo no, no vino. Entonces llamalo ya. ¿Cuál es? Pero, a ver, ¿cuál es el problema que tienen con Pontevera? Así le digo a mi abogado que vaya él. ¿Cuál es el problema que tiene con Pontevera? Pontevera. La verdad que ni idea. Yo hago lo que me mandan a hacer yo. Me pidieron que la llame y que le pregunte si va a poder ir hoy o mañana. Bueno, yo te digo, me llamaron, me apretaron, me sacaron cheque y a mí me citó, ustedes lo depositaron con el sello del sindicato y a mí me citó el Ministerio de Seguridad. Y entonces yo tuve que decir por qué deposité esos cheques. Porque ustedes tienen las cuentas, no embargadas, las están observando. Cada cheque que a ustedes le entra del sindicato... Eso que me explica a mí, yo no tengo ni idea. Tiene que venir y explicárselo a las personas que la... Yo no tengo deuda con el sindicato, no tengo que ir a explicar nada. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga. Que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle el aburo. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la Lita Carreo, iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo y si no cierro y ustedes denle el trabajo a la gente, porque si yo no debo nada. Bueno, entonces esa es su última respuesta. Y no, pero si yo no debo nada, que me digan qué es lo que necesita. Y bueno, entonces si no debe nada, ¿qué le cuesta venir acá y escuchar lo que le digan? Y no, pues señor, yo estoy sola, mi marido está internado. Soy sola, tengo que buscar trabajo y encima ustedes me están patoteando. No, esto se tiene que terminar. Acá me llegan a poner una goma acá en la puerta, yo voy a todos los canales de televisión. Basta, no, yo no debo plata a nadie y yo no tengo que ir ahí para que me traten mal como me trataron la otra vez adelante mi hija. No, no, yo no voy a aguantar más. Ustedes vienen y me cortan la fuente de trabajo en algún cliente o me paran, yo te juro que voy, me encadeno y hablo con el presidente. Y vamos a ver, porque yo no debo plata a nadie, no tengo ningún empleado negro. Y basta de la frente, basta, estoy cansada. Soy una mujer para que cuatro tipos me traten como un trapo de piso. ¿Qué se cree? ¿Que estamos en el tiempo de los militares? No, acá yo no debo nada. Y vamos a ir a la justicia. Voy a ir a la justicia, voy a ir al presidente y a donde sea. Voy a hacer la denuncia a la fiscalía, porque esto lo tengo todo grabado. Ahora ya mismo voy a la fiscalía, te grabé todo. Todos los llamados que ustedes me hicieron y toda la conversación que tuve allá, ya estoy yendo a la fiscalía. Porque estoy cansada que ustedes aprieten a la gente. ¿Por qué no vas a apretar a un Coto, a un EDA que tiene 200, 300 camiones? ¿Me apretás a mí que tengo 20, 18 camiones y 4 rotos? ¿Que trabajo 12 horas, me rompo el culo acá para que vengan ustedes y se lleven 500 lucas? Yo no me puedo comprar una goma del auto y vos te llevaste 500 lucas. Basta, basta, se terminó, no está más Cristinita acá. ¿Eh? Aponga los huevos en la mesa, como tiene que ser. Y te juro, vos me parás en transporte y yo voy a todo lado.